Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, vamos a estar abriendo la figura de Ahsoka Tano Pero antes de continuar, no se te olvide de darnos un gran me gusta, suscribirte a nuestro canal Y no se te olvide que también tenemos el unboxing del Mandalorian de la temporada número 2 Bueno amigos, entonces como pueden darse cuenta, este es el nuevo empaque de la serie de Star Wars The Black Series El cual me gusta muchísimo, sobre todo este de Ahsoka, me encanta como está en blanco y negro Y aquí le agregan un poquito de un solo color El empaque en la parte de arriba pues tiene este hueco para que uno pueda ver la figura Me imagino que desde la parte de atrás, honestamente no le encuentro el propósito Me imagino que es para hacerlo un poco más moderno Aquí por este lado sería de esta manera Lo otro que no me gusta, o creo que no le va a gustar a los que les gusta guardar las figuras en la caja Son los pedazos de cinta que están aquí, porque el empaque está así, super aerodinámico y todo Pero ya cuando uno lo viene a ver, entonces hay el pedazo de cinta Creo que eso es algo que no le va a gustar mucho a los coleccionistas que les gusta dejarlos en la caja Déjenmelo saber en la sección de comentarios ustedes que opinan al respecto En la parte de atrás entonces vemos el mismo arte que vemos aquí al lado Y la biografía dice lo siguiente A Sokatano, una mujer togruta, fue el aprendiz padawan de Anakin Skywalker y la heroína de la guerra de los clones Al igual que Anakin, ella pasó a ser una obstinada discípula a un líder de gran madurez Pero su destino tomará un rumbo distinto al de los jedis Acá está el código de barra y entonces vamos a sacar a la figura Y aquí la figura ya está fuera de la caja Esta figura me llegó a costar 20 dólares americanos Y como se dan cuenta pues está muy hermosa Me encanta muchísimo el detalle que le han dado Y se me había olvidado comentarles al inicio del video Que pues esta es la versión de Ahsoka de Star Wars Rebels La cual la oleada está muy buena Pero pues desafortunadamente yo no soy muy fan de esa serie Así que no creo que vaya a comprar otra figura de esa oleada Déjamelo saber en la sección de comentarios si a ti te gustó Star Wars Rebels Aquí tenemos un acercamiento a la figura Y pues si se ve muy cool Pero desafortunadamente la aplicación aquí del azul en estas partes de su cabeza No están muy bien hechos Hay algunos fallos Si se dan cuenta parece como si le faltara un poquito de pintura por aquí y por allá Y de igual manera como si se hubiera mojado Y la pintura se hubiera llegado a correr Y en cuestión de la aplicación de pintura de la cara Pues las líneas blancas están muy bien hechas De igual manera aquí esta parte de arriba Tiene un poquito de relieve Y de igual manera son dos pinturas diferentes La expresión de los ojos también me gusta muchísimo Es neutral y mirando al frente Porque a veces hay figuras Ustedes saben que tiene un ojo mirando para otro lado También el esculpido Miren que hermosa se le ve esa nariz Y de igual manera la boca Estos cositos de aquí No sé cómo se llaman Voy a decirles tentáculos Si ustedes saben cómo se llaman Déjenmelo saber ahí en la sección de comentarios Son flexibles Miren ahí está Este también un poquito Y entonces cuando viene en cuestión de la articulación de la cabeza Pues si puede llegar a girar 360 grados Ahí ven un poquito forzado Y esto es lo máximo que miraría para abajo Y esto es lo máximo que miraría para arriba Porque desafortunadamente esto de aquí Llega a bloquear Miren ahí listo En cuestión de la articulación de los brazos Entonces aquí está Le giran 360 grados Esto es lo máximo que le da la figura No se preocupen que aquí en esta parte de arriba No se machucan Entonces ahí está De todas maneras uno puede llegar a forzarle un poquito En caso de que quieran posar la figura Pero tienen que ponerle algo para que sostenga aquí La articulación del codo Entonces esto es lo máximo que le da Hasta ahí llega En la cuestión de la muñeca Entonces para abajo Para arriba Le gira 360 grados Pero no se le puede meter ¿Sí? Solo para arriba o para abajo En la de la otra mano Entonces esta sí tiene articulación Para este lado y para este Pero no para arriba o para abajo Solo hacia los lados Entonces cada muñeca tiene articulación diferente Lo que es articulación en la parte del torso Entonces para este lado Para este lado Le gira 360 grados Desafortunadamente por la armadura Esto es lo máximo que mira hacia abajo Y esto es lo máximo que mira hacia arriba En lo que viene a ser la parte de la falda Entonces tenemos aquí esta parte Que sería como el cinturón Donde se le colocan los sables de luz La falda que tiene aquí debajo Es de tela No es de plástico Lo cual es muy bueno Porque entonces le da un poquito más de flexibilidad A la figura Así que si quieren poner a Sokatano Dando una patada En cuestión de la articulación de las rodillas Esto es lo máximo que viene a darle Y un vistazo a la bota Y como se dan cuenta Aquí le está cubriendo el tobillo Pero eso no le impide a tener Articulación y movimiento de 360 grados Aquí un vistazo a uno de los sables de luz Este llega a medir 10 centímetros Y el segundo llegaría a medir solo 8 centímetros Aunque son muy pequeños De todas maneras le han hecho un gran detalle A los sables de luz A diferencia de los otros sables de luz A este no se le puede quitar la luz ¿Sí? O no se le puede quitar la parte del sable Lo cual es muy extraño Porque pues trae para colgarlos aquí Bueno entonces amigos Ahí está como se vería la Soka Con los sables puestos en su cinturón Desafortunadamente no se les puede quitar los sables de luz Lo cual creo que no es muy bueno Porque pues lo que me gustaba de las figuras de Black Series Es de que si se les podía quitar el sable Pero a este le he estado dando y dando Y pues honestamente no sale Bueno amigos esta figura pues sí está muy buena Pero desafortunadamente del 1 al 10 solo le doy un 8.5 Porque la aplicación de pintura en la parte de azul Y de igual manera lo de los sables pues es una gran decepción Pero sí hay que tenerla en tu colección Aunque no me sorprendería que para la versión de The Mandalorian Nos vengan a sacar otra versión de Ahsoka Tano Así que déjamelo saber en la sección de comentarios Cómo te pareció a ti la figura No se les olvide darnos un gran me gusta Suscribirse a nuestro canal Gracias por ver este video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!